Más información www.microsoft.com 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 Esa es que hay un camper que... Oh, ¡rachios! Empate ya. Esa garganta otra vez... Caracara, 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 caracara... Atención, UAV enemigo en camino. Atención, Drone cazador enemigo en camino. Ah, mendigo Drone, ya me van ganando, ¡rachios! No, no me dejaba bajar porque uno quería subir, ¡qué caro! Y 21, no he podido matar a nadie. Todavía se va a morir. Ay, mamá, con el vehículo menos. Estamos a punto de explotar. Me gusta aquí porque hay muchos enemigos aquí. Ah, rayos. Ay. Tu mamá es que emo o algo así, dice. Jajaja. ¿Qué es eso? Me gusta una mira de hierro. ¿Por qué no la tiene nadie? ¿Me ayudó? Esa fue la contribución. Esa fue la contribución. Me mataron. Me mataron. Ahí está Brenda. Ah, yo creo que le estaba disparando. Casi lo mató. No chingues. Tiene el cuchillo dorado. Guau. 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 Eso es mucha cuchillada. Guau. Guau. Guau.